Aquí está el tipo que se pone bien gandalla, vamos a aquí para que lo tengan. Ahí lo pueden ver, se pone agresivo. Estamos aquí en la calle de Anatole France, estamos iniciando un retiro masivo de las lámparas LED que están encadenadas, están alrededor de los árboles, les estamos pidiendo a los restaurantes que retiren todas sus lámparas que están amarradas a los árboles. Hay una violación a la norma ambiental, no están autorizadas y la idea es que se provoque el menor daño ambiental y estar construyendo entre todos un ambiente más sostenible. Le agradecemos a los de Poder Antigandalla que nos van a ayudar en esta operación que incluye todas las calles de Polanco. Si detectan en este momento algún punto en el cual estén observando en Polanco que existen árboles que tengan LED, avísennos porque ahorita está el operativo en todo Polanco, hay diversas células que están visitando cada uno de estos árboles para empezar los retiros. Y aquí tenemos a gente de Poder Antigandalla ayudándonos a retirar, junto con personal de la jefatura delegacional, vamos a estar liberando estos árboles, vi que por ahí que decían que estos árboles con las lámparas LED parece que están esclavizados, aquí ya está el primer retiro, está apagado ya este, estamos frente a la única y vamos a continuar con el retiro de todas las lámparas LED y recuerden establecimientos mercantiles, negocios, casas. Entonces, tienen hasta el 30 de abril para hacer su retiro voluntario, hasta, no quiere decir que no suceda antes, porque si no vamos a iniciar los procedimientos administrativos de verificación correspondiente, de requerimientos de autorización y de revisión del establecimiento. Así que ayúdennos para que a más tardar el 30 de abril dejemos limpia la delegación Miguel Hidalgo y no iniciemos estos procedimientos de revisión de las documentas. Ya se retiró de esta parte de este árbol, vamos a hacer siguiendo las transmisiones, vamos a estar viendo cada uno de ellos. Bien, pues muchas gracias. Bien, pues ya liberamos este arbolito, si ustedes se fijan, aquí tiene las marcas donde estaban las lámparas LED amarradas. Hola, pues vamos ahora a liberar estos tres arbolitos. Están aquí en Emilio Castelar, vamos a hacer el operativo el día de hoy, la noche de Polanco, la noche de los retiros de estas luminarias, ya se apagó aquella luminaria, vamos a estar haciendo el retiro. Les volvemos a advertir a los establecimientos mercantiles, hay prohibición expresa en la norma ambiental, la norma ambiental a 06, en el apartado 912, se prohíbe este tipo de lámparas LED alrededor de los árboles. Además no tienen autorización, no tienen ninguna autorización y si la tuvieran sería irregular que tengan esta autorización. Les avisamos que hasta el 30 de abril tienen para poderlos retirar por sus propios medios. Esto no quiere decir que el 30 de abril tengan que retirarlos todos. Después del 30 de abril vamos a llegar con los procedimientos de sanción correspondientes. Entonces todos aquellos establecimientos mercantiles que estén en la delegación Miguel Hidalgo o todos aquellos que afuera de su casa, establecimiento, negocio, lo que sea, ocupa este tipo de lámparas, sobrecalientan al árbol, lo secan, no está permitido por la norma ambiental, no es algo ecológico y por eso estamos haciendo este operativo con la gente de la delegación Miguel Hidalgo, establecimientos mercantiles, recuperación de espacios públicos y también con el personal de Poder Antigandalla que decidió ayudarnos el día de hoy. Ya están apagados los tres y vamos a hacer el retiro de estas lámparas. Tenemos ya 36 metros y vamos por más, contando, a ver si llegamos al kilómetro de tantas cosas que estamos quitando aquí. Llevamos 88 metros, nada más en esta brigada, de retiro de estas luces o estas lámparas LED que violan la norma ambiental. Ahorita nos salió alguien y nos dijo que por qué las quitábamos, que si era contentillo de la delegación. Aquí Hobbs le contestó que no, que había una norma ambiental que mejor aprendiera el reglamento y las normas. Le agradecemos a Hobbs y a Angelo de Poder Antigandalla que nos están manejando la mano. Hay quien dice, oiga, pero contribuyen a ver más luz, iluminan, quitan oscuridad. A ver, todas estas están colocadas frente a negocios. En los negocios siempre hay luz, no están en lugares oscuros, están en lugares donde siempre hay luz. ¿Algo más? Nos vamos al siguiente punto. Quinto árbol, este sí está tremendo. Lo envolvieron prácticamente completo hasta arriba. Lo llenaron de lucecitas. Si quieren que haya más luminosidad, pueden ayudarnos con las lámparas, pueden ayudarnos con algún otro tipo de iluminación, pero no colocándolos sobre los árboles. Algunos ya están apagando sus luminarias, no basta con que las apaguen, tienen que retirarlas. Vamos a ir a apagarlas y a retirarlas, no solamente es una cuestión de que la apaguen. Pues bien, ¿preguntas? Sí. Preguntan que si también la electricidad que se coloca en el árbol se retira, como en este caso. Sí, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con la electricidad. ¿Hay algún permiso para la colocación de estas luces? No, no existe permiso. Cada quien agarró y las puso porque se les hace divertido colocar electricidad alrededor del árbol. No, algunos como estos, hicieron casi casi la enmomearon, no, como momia. Toda una envoltura, en vez de vendas, le colocaron en vez de una sábana envuelta, le colocaron aquí una lámpara LED, lámparas LED, todo alrededor. Bueno, ya liberamos este árbol, tenía 70 metros de lámparas LED, 70 metros. Impresionante. El día de mañana vamos a quitar esto, que es cemento, que pusieron como base de la raíz. Y vamos a seguir con este operativo de liberación del árbol. Ahorita se va a limpiar y vamos a abrir una bolsa. Vamos retirando todas las lámparas LED, por violación de la norma ambiental. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Es que se te digan, le pongo, yo lo pongo porque no se ve la mantueta. Ya, los coches se tegan. Vamos con el módulo. Vamos con el módulo que está en la banqueta, vamos por él. Oye, vi regreso muy ganda y ya el... Ah, ya lo metieron el ballet. Ya nos ganaron y ya lo metieron. Pues, Falcón. Sí, sí, sí. Y ya se le cayó. Ya vamos por él. Vean, ya se les cae. Ahí sale la operación, ¿no? Ahí sale la operación, ¿no? Ahí sale la operación, ¿no? Ahí sale la operación. Aquí está el tipo que se pone bien gandalla. Vamos aquí para que lo tengan. Ahí lo pueden ver. Se pone agresivo. Aquí venimos que acompañamos con los de la dirección de gobierno y la delegación. Mira, aquí viene la directora. La directora. ¿Qué te vas a caer, güero? ¿Aquí está la camioneta? ¿Aquí está la camioneta? Sí, sí, sí. Aquí, volvieron a salir aquí los gandallas. Que los tengan bien identificados. Ahí pueden ver, al gordito aquí, mi gandalla. Pero bueno, vamos a continuar aquí con la delegación y aquí liberando los árboles. Vean aquí, está la camioneta de la delegación. Y aquí tenemos el módulo de outlet parking, unos botes de basura. Aquí sus tubos para apartar lugares. Aquí está Falcón. Aquí todos los de seguridad gandallas. Y bueno, cualquier cosa nos vamos a pedir copiar. Y nos vemos más tarde. Todavía nos falta un buen ramo de la ruta. Me perdí en todas las calles que llevamos. Vamos a aventarnos ahora este arbolito. Se ve muy padre, ¿verdad? Muy bonito. Todas las luces alrededor del árbol. De mángulos, de electricidad, sin permiso. Entonces, vamos a iniciar la liberación de este arbolito. Vamos a quitar estas luces LED. Lo que me dicen es que da iluminación. Siempre están donde están negocios. No están en lugares oscuros. Entonces, no es cierto que haya iluminación. Van a retirar la luz. Y van a quitar estos LED. Hay bajos de casi, nada más en esta brigada, 200 metros. Es posible que lleguemos al kilómetro. De puras lámparas LED están alrededor de los árboles. Vivimos en una ciudad que requiere un mejor cuidado de nuestros árboles. Estimado Fox, en poder al tigandallo, ¿qué quieres decirnos de este operativo? Pues, muy contento de que podamos colaborar entre gobierno y ciudadanos. Que nos encanta hacer esto. Y que realmente traigamos de la mano a quien la gente, digamos, de la más respeto oficial. Aunque todos deberían respetar las leyes, sea ciudadano o sea gobierno. ¿Qué te dijo hace rato la persona de un restaurante? De que, ah, es que de repente pasen, ya saben lo que se les antoja. De repente no quitan las luces. Pues pasen y quitan las luces. Y yo, no señorita, hay un reglamento, hay leyes federales y locales. No puedo hacer esto. No, no sé. Es un tema de normas, no es un tema de gustos. Es un tema de sostenibilidad ambiental. No de que estemos a favor o en contra. ¿Qué preguntan? Sí, preguntaban si no se va a multar al establecimiento o si... Qué buena pregunta. Estamos haciendo este operativo en todo Polanco. Vamos a seguir haciendo la próxima semana en otras partes. Y estamos ocupando de plazo de aquí hasta el 30 de abril para pedirles a todos los establecimientos, negocios o industrias que retiren sus lámparas LED que están alrededor de los árboles. Si no lo hacen, a partir del 1 de mayo vamos a hacer procedimientos de verificación y serán sancionados. No queremos perjudicar a nadie. O lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros dentro de este plazo. Pero después del 30 de abril será con sanciones. Este está colgado. Este restaurante colgó estas lámparas en el árbol y las clavó. A simple vista parecería que solamente están colgadas. Sin embargo, no están colgadas, simplemente están clavadas. Vamos a empezar a retirarlas. Seguimos. Hace rato quitamos 100 metros lineales de lámparas LED. Ya llevamos 240 metros lineales. Yo creo que vamos a llegar, vamos a estar arañando el kilómetro, el kilómetrito de lámparas LED que estaremos retirando el día de hoy en este operativo conjunto del gobierno con la sociedad, en este caso con el poder anti-gandalla. Pues sin diciembre. 15 lámparas. 15 lámparas frente al poder anti-gandalla en los nuevos unidos de ubicación. Y acuérdense que la norma ambiental en el apartado, la norma ambiental 6 para la Ciudad de México, en el apartado 9-12 señala que no se pueden colgar. Por favor, arrobenme en arroba muga para que me manden cualquier información acerca de lámparas LED o de árboles que tienen cosas o objetos clavados para que vayamos a retirarlos. ¿Algo que quieras comentar, Eric, de este operativo que estamos haciendo sobre todo? ¿Ya estás cansado? Ya, ya, ya. Ya llevamos ya 5 puntos con este. Nos falta todavía uno más. Tiene bolanquitos. Afortunadamente 250 metros más o menos de luces LED. Aquí van 15 lámparas. Y todo, todo ha estado en su privada pública en los árboles. Como dice el Sartulio, no están permitidos, no hay permisos para este tipo de luces que están dañando los árboles. Y a lo mejor se puede observar cómo está el daño también, si les quieres comentar, Pops, el alambre. Había varios, ahí quedaron tornillos que no hemos podido quitar bastante grandes porque tenían una lámpara de los reflectores hacia arriba y también había muchos cinchos. Los cinchos eventualmente ahorcan el árbol, sobre todo en ramas pequeñas con un árbol pequeño como este. Había cinchos, clavos y tornillos. Y bueno, faltaron dos tornillos porque no se pueden sacar. Pero sí, el daño sí se está dañando los árboles. Hay que respetarlo. Entonces, Pops, a ver, coméntale un poco aquí. Nos pregunta en qué nos dice, en buena onda, nos dice una duda personal. ¿En qué daña al árbol tener este tipo de lámparas alrededor? Porque se ven muy bonitas. Esa es la pregunta. Los cables cinchos que ponen alrededor de la rama, se ven muy listos que conforme pase el tiempo, el árbol crece y se empieza a ahorcar así solo porque está rodeado por un elemento que no lo deja expenderse. Se lo empieza a comer, pero se ahorca la circulación por dentro. Tienen unos clavos de unas lámparas muy grandes que tuvieron, a veces ya no están. Pero el clavo básicamente es casi del grosor de todo el tronco, de la rama más bien. Esto termina lastimando por dentro al árbol. Bueno, los de antes nosotros... Claro, no estamos haciendo... Si estamos dando la pregunta de qué cosas y por qué estas cosas lo dañan, no lo estoy diciendo para nadie. ¿No te están señalando que tú lo hiciste? Sí, claro. ¿Estamos diciendo por qué...? Las lámparas que ahí estaban, los cinchos, los clavos, cuando se pusieron los cables, había clavos. La ley prohíbe que se pongan clavos, cordones, que se cuelguen cosas para respetar los árboles y que no nos metamos en el cerrado. Nos dan aire. Así nada. Gracias a ellos. Nos ponemos contígeno. ¿Qué más? Nos preguntan cuántas personas se han remitido al juez cívico por esta colocación. Estamos haciendo un operativo preventivo. Estamos dando de aquí hasta el 30 de abril para que ya sea que lleguemos nosotros y retiremos o cada uno de los establecimientos, negocios o casas vayan y retiren estas lámparas. Después del día 30 de abril, los operativos van a tener procedimientos de verificación y va a haber sanción. Por el momento no queremos hacer remisiones, queremos que la gente trabaje, que esté en paz, que sea feliz. Pero después del primero de mayo, iniciamos operativos y va a haber sanciones para los que no nos hagan caso. Buenas noches, ya concluimos este operativo. Nos aventamos varios puntos en los cuales participamos tanto la Poder Antigandalla como la gente del gobierno de la ciudad de Miguel Hidalgo para liberar a los árboles. Estos van a dar su reporte aquí en las brigadas. A ver, reporte de la brigada A, ¿quién se lo va a aventar? ¿Qué pasó en la brigada A? ¿Cuántos metros cuadrados de leds? Nada más nosotros quitamos 330 y otra quitó 110. La tercera ya no supe. ¿Y ahorita nada más van a ver la otra brigada, la B? La brigada B fueron 150 metros de luces LED, siete módulos, dos reflectores, tres anuncios y una banca. ¡Uy! ¡Qué precisión! ¡Y dos pleitos! ¡Y dos pleitos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Muy buenos pleitos! ¡Así es! Ligada C, ¿quién es la brigada C? Acá, de este lado, fueron aproximadamente 400 a 450 metros de luces LED, fueron tres espejos, fue una banca también, fueron varios faroles que estaban colgados. ¿Te refieres a los que están colgados o los que están caminando? ¡Ja, ja, ja! De esos también, los de los que están colgados, también fueron faroles de los que caminando y de los que están colgados. Y fueron recuperación de 27 árboles. 27 árboles, está muy bien, muy bien. ¡Casimil, muy bien! ¡El kilómetro del leds, recogado! ¡Cierto, ya lo vamos a hacer en la vía pública, porque me ven con ojos de cariño ya de que ya se quieren ir a... ¿Y la novela del pasado? Bueno, esa novela también ya se va. ¡Bien! ¡Arriba, porque no se puede! ¡Sí, se puede! ¡Era de atrás! ¡No se puede aquí! ¡Espeta en el espacio público! ¡Hay que disfrutar a las reglas de ellas desde el país! ¡Muy bien! ¡Pues listo! ¡Sí, listo! ¡Va, se va! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¡Ya se van! ¡Y ahí van unos muebles de ballet parking! ¡También nos sacaron maletas! ¡Oye, que estás buscando unos muebles! ¡Y yo sí, no estaba autorizado! Ya está cansada la camioneta Ya enojada Ya se te nota Pides unos vales en servicio externo Esteban Fernández Estaban muy cansados La otra Bravo Bravo Tercera camioneta Bravo Y la más llena Esa es la tuya Esa es la tuya De seguro estar Bravo Bravo Esa camioneta de Carmen Cervantes La malacomodaron para que pareciera mucho No, no, no No se caeré Quiere costumbrar su trabajo Bueno, pues un aplauso para poder Antigavaria que nos salió Gracias 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 No falta hay más porque nos aventamos Bueno, de un par de horas Pero no terminamos Pero ya están advertidos los establecimientos Que deben de retirarlos A partir del primero de mayo Y va a ser con sanción Entonces todo este mes Vamos a estar retirando Las leds Todo aquello que esté colgado Adherido Clavado A los árboles Adherido 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 Adherido